Esos audios, esas declaraciones, bueno, que hemos visto es muy lamentable y es mentira. Son montados, ¿no? Montados en caso de ABC, YPFB, porque nunca han presentado formalmente al Ministerio Público. Además, estas ya declaraciones ya es para desestabilizar a nuestro gobierno, es una forma de dar golpe de Estado a nuestro gobierno. Y esos temas no pueden pasar. Más al contrario, lo que queremos es de que puedan ellos corregir, reflexionar. Si quieren denunciar o tienen alguna prueba fehaciente, ahí tienen el Ministerio Público para que puedan denunciar a instancias correspondientes y que el Ministerio Público pueda investigar de manera exhaustiva, ¿no? Por eso, él tiene que presentar pruebas fidedignas, pruebas contundentes al Ministerio Público. Y lo que él está haciendo en las declaraciones es pura mentira, es todo montado. Y lo que es una forma de dar golpe de Estado a nuestro presidente Lucho Arci, es claro y preciso, como le estoy diciendo. ¿Están desesperados de volver al gobierno? Ya hemos dicho anteriormente igual, porque ellos están de volver al gobierno y hay una anguria de poder. Eso es delito, ¿no? Eso es delito que formar milicias, formar grupos, esos temas no se pueden actuar de manera ilegal. Para eso está la Policía Nacional, está especializado exclusivamente para la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, yo creo que es ilegal y yo creo que hay instancias correspondientes que tenían que actuar de manera inmediata. Creo que esperemos la Fiscalía pueda actuar de manera oficia, conforme a sus normas y procedimientos, que ellos tenían que actuar de oficio, ¿no? Investigar de oficio. Y yo creo que si quieren formar estos grupos es ilegal, inconstitucional.